Hace 86 años, no, 88, 88 ya se está quitando la vida, 88 tiene, 88, y ella 84, es más chica que yo, entonces siempre la tengo, entre las dos hacemos las cosas, si, Lucía, Susana, Olivera, Vergés también podría ponerle, porque era el apellido de mamá, Vergés por el largo con G, con Z. ¿Su nombre? ¿Dorita? Dora Mabel, Olivera Vergés, y bueno, aquí está. El 17 de agosto de 1947. ¿De dónde venían? ¿De dónde provenían? Nosotros somos del sur de la provincia de Buenos Aires, Médanos. Yo nací en Bahía y yo nací en Ambratovich, pero no. Es la patita, diríamos, de la provincia de Buenos Aires, ahí en ese lugar, en el sur, pero ahí, cerquita de Bahía Blanca. Sí, 50 grados. Sí. Y bueno, llegó un momento que, ¿no?, que Papá no tuvo más trabajo, era empleada municipal y vino la revolución. Porque en aquella época, este, ganaban los radicales y a los conservadores los mandaban a la casa. Y después, en el otro periodo, ganaban los conservadores los mandaban a la casa. Gracias. Gracias, acá. Sí, bueno, muchas veces. No, bastante bien se llevaban, creo yo, ¿no? Sí, sí. En esa época. Bueno, él, este, quiso también buscar otro lugar. Y bueno, porque había, no solamente papás que había quedado afuera, eran muchos compañeros de él también. Sí, todos, todos. Que se, habían venido al valle, al valle del Río Negro. Y este, y llegó, y bueno, él primero vino a probar a ver a Villa Regina. Consiguió un trabajo, estaba lindo, nos mandó a buscar. En esa época se viajaba en tren. No se asusten por lo que es el tren. Y bueno, estuvimos trabajando. Trabajando, ¿no? Papás trabajado. No, yo hice el último grado primario en... Sí, en Regina. Y yo llegué para tercer grado. Te imaginá, te imaginá. Nada que ver. Lo que aprendíamos allá en la provincia de Buenos Aires con esto. Así que bueno, hizo, hubo que adaptarse. Todos tuvimos con nosotros. ¿El nombre de su mamá, de su papá? Mamá, Juana Vergés. Y papá, Venancio Oliveira. Ah. Oliveira. El nombre de ese florero, grande, está como de apellido. Sácalo. Aragonesa. Sí. Aragonesa. Y mamá, este... Vergés, los padres franceses. Ah, franceses. Así que la abuela, esa abuela, esa es la... Venía del grado español. Ah, sí. Porque es Oliveira. Pero de la... No, no tenemos la otra de la abuela. No, pero... De ahí la gente. Este... ¿Y cómo está integrada la familia? El grupo familiar. ¿Cómo ahora? Nosotros... Bueno... Vamos... Papá y mamá. O lógico. Y seis hermanos. Seis hermanos. Héctor, Elgardo, Alicia, Noemí, Lucía, Susana, Elsa, Dora, Mabel, y Carlos Raúl. De ellos todos, bueno, nosotros... Quedamos nosotras dos. ¿Siempre vivieron acá en Zapala? No. Desde que vinieron? No, no. Vivimos un año y medio, más o menos, en Villa Regina. Los amigos de papá, que habían sido compañeros de trabajo en Médanos, habían conseguido llegar hasta Neuquén, que el gobernador era de Bahía Blanca, y los compañeros de papá... todos tenían novios. En esa época se elegía así. Claro. Y claro, en esa época... Este... Así que bueno, él, cuando le ofrecieron venir a Zapala, con un cargo en la Municipalidad, que era Secretario Tesorero. acá, llegamos en el 47, dije yo. Sí. Y bueno, y papá ya vino, pero con el trabajo, con la designación esa. Y bueno, este... Y después... Vino con... Seguieron los amigos, viste, de juntarse y de hablarse. Claro. Este... Y después, este... Renunció acá, porque no... No era lo que él... Pensaba. Este... Y... Entonces le ofrecieron... Eh... Moreno... Y Villa Langostura. Tenía que elegir. Como Juez de Paz. Juez de Paz. Y se... Encargado del Registro Civil. Encargado del Registro Civil. Entonces... Tenía que elegir. Pero mi mamá dijo... Yo... Ya tuvimos tres... Traslados. No voy a perder más. Porque... Ya que está... En esa época se ponía así nomás. No era... Nadie. Y era por el... El honor de la persona... Eh... Por el... No es... No es que se votaba... Ni se... No había... Ni... Era un grupo nada más de... De... Nosotros... Mirá... Yo... Hablo pero... Soy... Era chica. Cuando llegamos a Pará... A Villa Regina... Diez años. Así que ese día tenía... Once años. Y... Están muy criados. Muy, muy, muy... Todos juntos. Todos... Siempre... Mamá sabía decir... Eh... Que no se vayan a jugar con otros chicos. Porque... Ustedes son muchos... Y... 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 En Médano teníamos una casa tan grande como esta. Más grande. Cuando llegaron a Zapala... Eh... En esta dirección... ¿Vinieron a vivir? O... No... No había... No había... No había lugares... Grandes... Así como... Entonces... Tuvimos... Papá... Tuvo que... Eran... Dos... Tres... Habitaciones. Sí... Este... Frente al Hotel Frontonia. Claro... Ahí... Y ahí conocimos... A nuestros amigos Frontonia. Sí... Qué gente muy buena. Muy buena. Muy buena. Claro. ¿En qué escuela hiciste parte de tu primario? Estaba la escuela número 3. La escuela número 3. La escuela número 3. Sí... Estaba... Sí... Era un... Un local que... Habían... Este... Puestos al servicio de la educación... Este... La familia... Cabilla... 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 Eh... No... Ella... La maestra de música era... Este... La... El Rubita Cabilla... Sí... Pero el papá era... El... Sancho Luz... Sancho Luz... Es que está en la calle... Sancho Luz... Este... Porque él era... El... El intendente... Y bueno... Muchos años había estado intendente... Hasta que después... Los... Los... Los desaparecieron... A... Y lo mataron... Sí... Lo mataron... Porque no le podían ganar... No le podían ganar las emisiones... Entonces... Y la etapa del secundario... Mirá... La pudieran hacer... Sí... No... Sí... Yo la hice de grande... Porque no... Mi hermana Elsa y yo... La hicimos... Y Carlos también... Este... Los tres... Más chicos... Pudimos hacerlo en la escuela... Empezó... En la escuela... Estaba ahora el distrito... Me parece... ¿No? La escuela normal... La escuela normal... No... No... Allá donde está... A ver... Sí... Sí... Era la escuela Nicaragua... Nicaragua... Sí... Estaba de aquel lado... En el 51... Se traslada... O sea... La escuela normal... La actual escuela normal... Cuando terminaron... La escuela normal... Porque nosotros... Que estábamos... Con Elsa... Las dos... Este... Éramos un grupo lindo... Los chicos... Este... Entonces... Y después... Cuando la... No le voy a hacer... Propaganda... Pero... En la... Cuando la época de Perón... Que empezó... Perón... Que hizo escuelas... En todo el país... Entonces... Ahí... Alcanzapala... Hizo dos... La uno... Primero no... Primero la tres... Primero la tres... Y después la uno... Y este... Y esa... Y ahí quedó... Porque entonces... Nosotros... Cuando estábamos estudiando... Allá... Para el maestro... Este... Hacían... La cooperadora... Porque en las escuelas... Era costumbre... Que haya... Cooperadoras de padres... Entonces... Colaboramos muchísimo... Entonces... Cada año... Teníamos dos aulas... El primer año... Segundo año... Teníamos tres... Y así... Cada año... Nos hacían... Un salón más... Este... Y... Porque había espacio... ¿No? ¿Viste? Cuando terminamos... Pero... Terminamos allí... En ese edificio... Nosotros... Así que... En el 1955... Yo... Va... De primera promoción... La primera promoción... De maestro... De Zapala... Fue... Este... En el 1955... Éramos... Dieciocho... Empezamos mucho... Cincuenta y tanto... Pero terminamos... Dieciocho... Nueve chicas... Nuevas mujeres... Y nueve varones... Que hasta hace unos años... Podíamos juntarnos todos... Después ya... Algunos... ¿Recuerda el nombre de algunos? Ah... De Judith Galperín... Por ejemplo... De Judith... La doctora Martínez... Sí... El compañero nuestro... También... Elena... No... Elena no... Este... Se llama... María Josefa... Viudes... Que el papá tenía un... Un... Un almacén... Sí... Vendía pescado... Vendía de todo... En esa época... Estaba... Luis... Luis... Este... Luis... Lobotti... 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 Después estaba... Bracamonte... Norberto... Norberto Bracamonte... Norberto Bracamonte... Después... Este... Bueno... A ver... ¿Qué otra más? Otra mujer... Catalina Betas... No... Catalina... Monaco... Se llamaba... Sí... Porque éramos chicas... No, no... Había casadas... Ninguna... Todavía... Este... Todas... Todas... Gracias a Dios... Son los que... Los primeros maestros... ¿No? Estoy nombrando... Después... Tendría más... La memoria... Pero... Ella... Eso... Este podano... Cortito... Está muy lindo... Está muy lindo... Que dice... Bodas de oro... Primera promoción... De las escuelas de Mara... Se llamaba... Sí... No... Maestros Normales Regional... 1955... 2005... De esa página... Y el poema dice... Aprendí... A cultivar flores... Para los demás... A poner brillo de estrellas... En sus ojos... A descubrir un gesto de ternura... A enseñar con paciencia... Y alegrías... De tanto amor... Sembrado... Y cosechado... De tantas malas... Manos... Apretadas... A las miras... Construí... Un proyecto... En el que Dios... Fue el centro... De mi meta... Conseguida... Soy... Maestro... Entonces... Cada uno... De los... De los... De los... Maestros... Que estaban... Este día... Las bodas de oro... Este... Se llevó un cuadrito... De esto... Yo... Empecé a dar clases... En las escuelas... Mirá... Es un dato importante... No por mil... En el mil novecientos... Cincoenta y seis... Cincoenta y seis... Cincoenta y seis... Este... En el... Todo el país... Hubo... Este... La epidemia... De... De... Sí... De los... De poliomielitis... Entonces... Las escuelas... Empecé a dar... Las clases... Y... Recién... En mayo... Sí... Catorce de mayo... Y... Entonces... Ahí... Me... 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 esta que nos llevaba no venía a través a veces cuando había un acto dice bueno no se preocupen ustedes yo las paso a buscar con el colectivo eso era así era esa palabra y bueno y después este cual al año pedimos traslado a la vacante que había acá y yo caí en la escuela 3 gracias a mí y tuve estuve 25 años primero fui bueno primero fui alumna después y practicante después fui maestra después fui vice directora después directora pues supervisora todos los cargos todos siempre rindiendo el examen todas las veces que tenía que ascender y bueno tengo unos recuerdos hermosos después cuando en la última y el último examen que que vendíamos así pero hasta hasta director titular bueno fue en el año 1983 te digo porque después porque este porque fue en el 1983 este bueno se salió para rendir examen teníamos que ir a neuquén primero nos dieron sin clases de preparación y después tuvimos que ir a rendir bueno y ahí fue porque había de todo para todas las escuelas del campo por ejemplo eran escuelas de terceras de segunda y de primera entonces este la 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 yo me inscribí y después mi hermana lucida que conducía así ella era la que sabía manejar tenía un falcon este así que así que fuimos a me llevó a rendir examen muy bien volvimos y después y después ellos el detalle que venía era la teníamos que rendir el examen en tres en tres partes lo escrito lo oral y lo práctico entonces bueno fuimos a mirar las calificaciones y el que estaba primero que yo fue el señor Córdoba Córdoba era cuando yo estaba en sexto grado Córdoba ya era maestro entonces tenía mucho más con viste que no antigüedad con más puntaje porque porque este era mayor y bueno un poco de me costó me costó llanto pero fui a trabajar en la escuela 114 como titular directora titular que tenía que nombraron de ah no pero eso fue cuando cuando rendimos para vicedirectora ah 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 a ver ahí sí que tuve también otras otras lágrimas porque este me me había estado había estado en la vacante en la escuela en la escuela 53 de la alumina en la escuela grande linda bueno entonces yo elegí la escuela 3 esa escuela la alumina para vicedirectora titular este bueno todos listo listo bien y de repente a lo no no pasaba no pasaba y yo estaba en terina acá en la escuela 3 con la señora marta de este 11 de león de suárez y unas mujeres excelente tanto profesional como personas que aprendimos muchísimo siempre de los mayores este y bueno y resulta que me llama de neuque y dice Dorita dice este mira dice yo tengo que decirte una cosa decía que estaba jefe allá ya a no me acuerdo j 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 Habías sido directora en Cobus, en Mariano Moreno, no, sí, en Cobus, sí, en Cobus, sí, bueno, entonces, me dice, mirá, ¿sabés una cosa? No podés ir a Lumiret, ¿cómo? ¿por qué no? Si yo ya mi mamá, ya me decía que ya uno de mis hermanos me va a acompañar, dice, no, porque no es vacante, y como si yo rendí, fui un acto público, se eligió, no había, había estaban otros supervisores mayores que tendrían que haber sabido que yo no pidiera esa escuela porque no iba a poder ir, bueno, entonces, yo no me cayó bien, este, y bueno, como te digo, Marta Suárez, Marta, la directora, este, me dice, Dorita, no te preocupes, vas a ver que prontito van a volver a salir, salido para los cargos y va a salir de la escuela 3, entonces, así que seguí tranquila a trabajar, bueno, yo seguí tranquila, cuando salió el de la escuela 3, fui a rendir, me fue muy bien, y me quedé como vice-directora textual, y después se violó la dirección, pero en la dirección no había ninguno que conmueva, fui directora, y bueno, fui a la escuela 114, yo te digo que, siempre lo digo porque a mí me gustó mucho la escuela 114, en un principio lo lloré porque me costó, de una escuela tan grande, la escuela más chica, pero directora, era titular y no importaba, este, para esto mi mamá estaba bastante dedicada, y bueno, y este, y te digo que la gente de allá, de la escuela 114, me recibió muy bien, con un cariño tan grande, entonces yo enseguida formé la cooperadora escolar para hacer eso, de arreglos, algunas cositas, yo tuve ayuda de un diputado, el doctor, el doctor Tamirano, el doctor, este, ¿cómo es el hermano? Amado, Amado Tamirano, él era, este, diputado, y entonces le daban, no sé cómo se llama, para, poder, para ir a las escuelas, claro, para así, como si fuera, entonces, dio para la escuela, pudimos hacer muchas cosas, que pintar, que hacer un paredón grande, porque salíamos a los patios, para los chicos, ¿no? Pero era un viento muy frío, siempre, entonces hicimos todo, arreglamos todo el centro, el jardín, las aulas, que había, aulas que, 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 viste que esos techos, que son de, a ver, de planchones, no sé, ¿le echaban? ¿Un hueso? ¿El viento? Sí, por eso le pregunté, cuando había viento, al suelo, entonces entraba a toda la tierra, no de todo, no de todo, siempre faltaba una, mirá uno para arriba, allá mirá uno como está, hay que arreglarlo, y bueno, y después, este, después, estando un año y medio, nada más en la escuela 114, me llamaron para ser supervisora, yo fui maestra de grado también, y terminaban las clases, y bueno, y a uno le da una pena, y los chicos, bueno, todavía, mirá, me encuentro con chicos que, que fueron alumnos míos, y se acuerdan, y yo digo, ¿y vos cómo te llamabas? Porque en esa época, había muchos judíos acá, entonces, este, un domingo, este, nosotros vivíamos, este, frente a Astro Antonio, llegaron, eran como cinco chicas, las venimos a invitar para salir a pasear, este, qué sé yo cuánto, a Alicia y a mí, que éramos las mayores, y bueno, y ahí empezamos a salir todos los domingos, así, este, estaba, el, a ver, donde está el Banco Provincia, ahora, el, el de Chaluz, ahí, y vamos a ir a, este, el Club del Correo, y vamos a ir, y, y, y las chicas, las mayores bailaban, y, y yo estaba ahí, sentada, sentada. ¿Era como un club, un restaurante, algo así, no? Sí, sí, sí. El Club del Correo, el empleado del Correo. ¿Era el club para el empleado del Correo, que tenía dos pisos? Sí, no, pero ese era otro, cuando después puso, este, ¿cómo se llama este muchacho? Cingones, no, ¿cómo es eso, no? Cardones, puso, un, el primer, este, Mercadín. Mercado, Mercado, sí. Y entonces, la, el, 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 la sala de arriba, se podía ir a tomar el té, o bailar, o cantar, o, y ahí empezaron a salir todas las, muy familiares, muy familiares, sí. Yo tenía, también, todos los chicas, compañeras de la escuela, pero, lo maravilla, las maestras también, las maestras de, venían de otras provincias, de otras provincias, porque todavía no estaban en las escuelas. ¿Y cómo era el nombre de, de estas, de estas amistades que hacían ustedes? Bueno, Esa chica cuya que se nombra. Yo te digo, así, Mirtha Grimblad, la única, este, libanesa que había acá, Era el Shor, ¿cómo se llamaba? Shoram. Yo sé, la, Zapache, y la Zapache. Después, este, a ver, ¿cómo se llama? De A.G.P. ¿Delia? No. No me acuerdo el nombre de esa. ¿Ako? ¿No le decían coca? No, bueno, algo parecido. Este, ustedes dos, éramos nosotras dos, y Aida Gaznach. Aida Gaznach. El otro Gaznach, ¿no? El otro, porque era, había dos, uno que tenía un negocio que se llamaba Los Petisos, ¿sí? Y esa, una, debía de esa. Y la, la otra era más chica, era compañía de maestros, pero no tenía, porque, había verdulerías de, 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 de negocios, de judíos. Nosotros estudiamos con, en el, del instituto, con Tegrán, de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Pero primero con, este, Ah, con Susana Iome. Iome. Susana Iome. Pero cuando ella, se fue, entonces buscamos, así que ya, íbamos a ir al Summit para allá, en Bahía Blanca, con, con la, la señorita que, señorita era, y tenía como 60 años, 60 años, no quería que le dijeran, señora, y dice, encima que un negocio casado, y se te dice señora. Pobre, pobre, una gorda alta, señora. Y cosas, y nosotros nos reíamos, porque, fácil. Y doña Paca, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era su? Una vez la vimos con nosotros, cuando tenía un hotel, eso sí, sabía, y que ahí se juntaba, toda la sociedad, diríamos, de esa pala, ¿no? Para, claro, porque era el único, el único, el único lugar, un hotel, frente a la estación, era, frente a, donde está el, el parque ese, de los chicos, ¿no? El paseo a Doña Paca. El paseo a Doña Paca. El paseo a Doña Paca. O sea, ustedes pudieron entrar al hotel, cuando hacían las fiestas, y todo eso. Sí, cuando se casó Elsa, hizo la fiesta ahí. Sí, hizo ahí, en el país. ¿Y en qué año se casó su hermana? Eh, a ver. En el 57. Ah, en el 57. Recién recibido de... Maestro. Sí. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video